los ingredientes para preparar nuestras almendras tostadas hay dos opciones o cogerlas ya almendra cruda pelada que sería la opción más fácil o con piel que la tenemos que pegar si la tenéis que pelar os pongo aquí el enlace de cómo pelar la piel de las almendras de forma muy fácil pero si lo podéis hacer directamente mucho mejor pasamos la cantidad de que tenéis que utilizar es la que necesitéis dependiendo la cantidad puede ser desde 100 200 300 gramos a lo que vosotros os vayáis a necesitar contra más el tostarlas y están en crudo más o menos nos daría igual tostar 100 gramos que un kilo dos kilos pero si los tenemos que pelar tardaremos un poquito más si es más cantidad pasamos inmediatamente a prepararlas para tostar nuestras almendras lo que hacemos es ponerlas en una bandeja de horno en este caso yo he puesto un papel de cocina con un papel de horno sulfurizado para proteger un poco más la bandeja extendemos bien nuestras almendras y lo que haremos es tener los 960 grados y las tendremos por espacio de 12 a 15 minutos nos daremos vueltas para que se tosten bien por todos los lados y no se nos queme sobre todo para que no nos den amargor y tendremos nuestras almendras listas para nuestra receta como veis pasados 7 minutos ya algunas almendras han cogido un poquito de color vamos a darles una vueltecita moviéndolas bien y las dejaremos pues eso los otros 6 minutos más o menos tener cuidado si quema un poquito voy a aplanarlas y separarlas bien eso sí para que no se queden unas encima de otras y lo volvemos a meter al horno como os he dicho 6 minutos y las sacamos sacamos nuestras almendras como veis justo en el puntito ideal de tostamiento que no están con color solo con ese color tenue de tostado y nada de quemado las sacamos y ya las tenemos listas para preparar nuestras recetas y una vez tostadas ya tenemos nuestras almendras listas para cualquier receta de turrón de postres etcétera 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 si no conseguís o no queréis gastar en el horno las puedes comprar tostadas pero desde luego la diferencia siempre va a ser abismal porque imaginaos cuando las compréis de cuando están tostadas estas están recién tostadas o sea es totalmente diferente el sabor y el aroma que os va a dar a vuestros postres y productos pero bueno es otra alternativa el de comprar las ya tostadas sin sal obviamente son naturales tostadas pero si no lo hacéis en casa que como habéis visto se hace muy rápidamente y de forma casera deliciosa y fácil ánimo y al fogón